Aliviados están los integrantes del grupo Hachamalco, luego que la policía hallara los instrumentos de la agrupación que les fueron robados y que incluso fue uno de los motivos de la muerte de la voz principal, Francho Quimia. Uno de los integrantes recuerda al maestro y señala que desde el cielo confía que esté más tranquilo. Yo pienso, mis hermanos, de repente, no sé, están mis cosas, porque lo mío eran los platillos, era el tambor, mi poncho. Pero ya muy pronto va a estar en mis manos, pero Francho no, y es algo que nos duele bastante, porque a causa de esto es que él nos ha dejado, pero nos sentimos que Francho va a estar más tranquilo ahora. Si bien no se conoce el monto evaluado de los instrumentos recuperados por los uniformados del Verde Olivo, otro de sus integrantes señala que tiene un valor mucho más que el económico. Quizás yo pienso que para él estar, es decir, un poco más en paz, porque debido a este suceso es que él también ha quejado su salud, pero entonces realmente pues el tiempo no se puede volver atrás, no vamos a recuperar algo más importante que se ha perdido.